La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Feng Shui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Lística con Fernanda Islas. Lística con Fernanda Islas. 924-8332, la llamada del público, pero será más adelante. Recuerde que es conforme le toque a cada quien y no nada más conforme querramos nosotros, no nada más conforme nos guste. ¿Te parece bien? Así es, 924-8332. Y también saludamos a Alejandro Hernández que se encuentra ya. Hoy te veo raro, ¿eh? Bueno, no, no te veo raro, eso suena muy extraño. Hoy te ves diferente, digamos que te ves diferente. Yo creo que es el peinado, estás usando fleco el día de hoy. Que porque está de moda está usando fleco. No se supone que está de moda el pelo hacia arriba y muy rapado acá, estilo Messi y todo eso. No, tú eres contreras. Ok. Tú, que él dice que no, que la moda no le importa, que de la moda no importa si le acomoda o no le acomoda, no importa. Así que bueno, pues ya lo sabemos, esa es la finalidad. Sahara Abdala, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Fer, buenos días. Pues feliz de iniciar una nueva semana. ¿En serio? ¿Feliz? Sí, feliz. Saludamos también a todos los que ya se están uniendo a través del Facebook con nosotros. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde Ferislas Mística. Ahí puede usted entrar y en este momento saludarnos. Hoy vamos a manejar un hashtag espectacular, pero se los voy a decir en un momentito más. Mientras tanto, vámonos con consejos de astrología. Bueno, ¿y qué tal que la semana se pone súper intensa? Hoy te voy a platicar tres, bueno, cuatro cosas que van a estar sucediendo a lo largo de esta semana y para que tomes precauciones. Y sobre todo para aquellos que son del signo de Tauro, del signo de Leo, del signo de Escorpión y también del signo de Acuario. Son los que tienen que tomar precauciones. Para algunos va a ser un buen aspecto, para otros no tanto. Mientras tanto, mientras te cuento específicamente a qué me refiero, déjame platicarte antes que mañana, martes 7, vamos a tener una conjunción del Sol con Mercurio. Y esto es muy interesante porque, bueno, pues Mercurio es el planeta de las comunicaciones. Sabemos que está transitando directamente en este momento por el signo de Pisces. Lo cual nos hace que nuestra comunicación sea mucho más emotiva, más sensible y que en determinado momento todo esté sucediendo de una forma diferente, distinta. Entonces, ahí lo que tenemos que ser muy cuidadosos es precisamente en el cómo nos vamos a comunicar, pero no nada más los conceptos, sino también las ideas. Fíjame que ya me están regañando aquí, que porque no se ve mi cara, que porque no se ve el rostro, que porque la forma en la que está lo de la transmisión. Ya, gracias, ya. Para todos los que nos están siguiendo en vivo, acabo de mover la cámara y espero que ya con eso ya se vea. Bueno, te decía que hay algunos intercambios importantes que se tienen que realizar en este tiempo. Es una etapa fabulosa. A partir de mañana hasta lo que será más o menos mediados, mediados del mes de abril, tendremos una etapa de intercambios, de negocios, de buenas posibilidades en cuestiones de tipo económico. Pero también puedes perder las oportunidades si no te pones shush, si no te pones listo. Podrías llegar a perder esas oportunidades que de alguna u otra manera te van a estar afectando si las dejas pasar, porque en este tiempo son bastante positivas. Esto es mañana que es 7. Y de ahí nos vamos tranquilísimos. El 8 no pasa gran cosa, el 9 tampoco. Pero ya empezó a reclamar el aire acondicionado aquí, ¿ya viste? O sea, ¿qué le pasa? ¡Ya llegaron los alushes! Ya llegaron los alushes y ya empezaron los sonidos raros en esta cabina. Una cosa es que haya brujas en esta cabina y otra cosa es que todo empiece a sonar así, ¿eh? Bueno, te decía, entonces el miércoles 8 y el jueves 9 no pasa nada, pero el viernes 10 tenemos un aspecto súper, súper interesante. ¿Y cuál es este aspecto? Pues nada más y nada menos que Marte, el planeta de lo masculino, el aguerrido Marte, va a entrar en el signo de Tauro. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que ya no va a estar en su zona de confort donde estaba ahí con Aries. Ya va a dejar a Aries en paz. Esto quiere decir que los arianos van a empezar a sentirse un poco más agotados, más cansados. Pero para los que son del signo de Tauro, bueno, pues energéticamente vamos a estar teniendo una serie de cambios importantísimos. Y aquí es donde digo Tauro, Leo, Escorpión y Acuario, son los signos fijos que más se van a ver afectados por esta situación. Vamos a estar buscando la seguridad, pero también, ¿saben qué? Nos vamos a poner un poquito más tercos. Uy, uy. Bastaba. Faltaba menos. Vamos a estar un poquito más tercos. Ay, Sahara, tú eres Tauro, ¿eh? Y yo soy Escorpión. Y Salomé es Acuario. ¿Sabes qué, Alejandro? No vas a poder contra tres en esta temporada, ¿eh? No te preocupes, esto nada más va a durar cinco semanas. Ay, nada. No va a durar gran cosa. No te alteres. Eso déjalo para el viernes 10. Y también, también el próximo domingo tendremos dos aspectos que son muy importantes. El domingo 12 tendremos lo que es la luna llena en Virgo, lo cual está sucediendo o estará sucediendo en un signo de tierra que nos va a volver también un poquito más necios y perseverantes. Por no llamar ahí como que más tercos todavía. Y además, Mercurio hará ese día una cuadratura con Saturno, lo cual nos tiene con un pensamiento, nos tendrá con un pensamiento más rígido, más cuadrado. Vamos a querer utilizar más la lógica, la coherencia y todo lo que tenga que ver con argumentos. Entonces, nos espera una semana intensa, no difícil, intensa, porque vamos a bajarnos un poco de la ensoñación de tantos planetas en el signo de Pisces. Y nos vamos a poner un poquito más en el plano lógico. Obviamente, esto se irá sintiendo de forma gradual, así que toma sus precauciones, sobre todo si usted convive con un Tauro, un Leo, un Escorpión y un Acuario. Digo, ahí se lo dejo de tarea, nada más para que usted sepa. Y ahora sí, listos, para irnos a la llamada del público. Ah, pero antes, antes de irme a la llamada del público, sí es cierto. Y es que le tengo una súper sorpresa. Sahara, ¿tú eres fan de OB7? Sí. Bueno, pues fíjate que Movistar Music Fan te invita a un súper concierto exclusivo aquí en la ciudad de Mérida. Esto va a ser el próximo día 16 de marzo. Y es que es muy fácil que tú puedas asistir a este concurso, bueno, a este concierto, pero vaya, te puedes llevar los boletos más fácil que nunca. ¿Qué tengo que hacer? Solo tienes que contratar un plan Movistar o hacer una recarga de 150 pesos. ¿Ya tienes algún plan Movistar? Sí, claro. Ah, pues entonces a ti te va a salir súper bien. Porque con 150 pesos que le pongas de recarga, listo, te llevas dos boletos. Así que, pues lo mejor sería que tengas un plan y si no, que te acompañe un amigo que tenga plan, le recargas 150 pesos y listo, tienes dos boletos. Así o más fácil para ir a ver a OB7. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Fernanda Islas, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, soy Capricornio. Hola Capricornio, ¿desde dónde me llamas? En la García Cámara. Un saludo a la gente que nos está escuchando en la García Cámara. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar esta mañana? Estaré... Yo quiero saber cómo me va a ir en el trabajo. ¿Cómo te va a ir en el trabajo? ¿Tu fecha de nacimiento, por favor? Soy del 06. ¿Sí? El 1 de enero del 87. ¿6 de enero del 87? Ajá. Ok, 6 de enero. Fíjate, tú fuiste algo así como el regalo de Reyes de tu mamá, ¿no? Sí. Vaya, a ella sí que le trajeron regalo ese día. En cuestiones de tipo laboral me marca que en este momento te sientes que no estás pisando tierra firme y que de alguna u otra manera las cosas están dándose de una forma que no te está conviniendo a ti como tú quisieras. Y esto es cierto. Deberás de moverte con cierta cautela. Recuerda que Capricornio es uno de los signos más afectados a lo largo de este año y por eso tiene que tener mucha precaución en la forma como se va a estar moviendo. ¿También hay la posibilidad de querer cambiar de trabajo? ¿Es lo que estás buscando? No, lo que pasa es que yo estoy trabajando en una agencia. Casi no te escucho. Estoy trabajando en una agencia. ¿En una agencia de viajes? De trabajo, no, no de... ¿De colocación? Exactamente. Pero nos cambiamos de agencia. Entonces, como yo estoy embarazada. Ajá. Sí, seis meses, pero en donde nos cambiaron una agencia, pues le dice la señorita que no puedo... Bájale un poquito a tu radio. Bueno. Bueno. A ver, es que necesito que le bajes a tu radio para no perder la señal contigo. Ya. Ok, gracias. ¿Te dice la señorita que no puedes qué? No puede ser de... No me pueden dar bien mi incapacidad porque tengo que tener aproximadamente 30 semanas trabajando ahí. Ajá. Entonces, me dicen que yo me vuelva, o sea, me regrese lo que es en la agencia donde estaba. Pero, pues, mis jefes esos también no van a regresar a mí. O sea, esto es un problema que se ocasionó, que se originó por la situación del cambio, ¿no? Es un problema tuyo. Entonces, por eso nos marca aquí que estás pensando en cambiarte de trabajo. Veo aquí marcado que tú no debes de preocuparte, ellos te lo van a estar resolviendo. Porque además esto es una situación que tendrían que resolverte ellos. Ahora, tú tienes una ventaja. En un momento dado, si tú tuvieras algún percance con esta situación, tú vas a conciliación y arbitraje y ahí te lo resuelven todo. Porque es una situación que se dio por ellos, no por ti. Sí, sí te lo van a resolver porque saben perfectamente bien que sí. Si no lo resuelven, se van a meter en un lío. Principalmente porque en este país está muy penado despedir a mujeres embarazadas. Y entonces, si ellos te sacan de la empresa y no te dejan el apoyo, sabiendo que estabas embarazada, ya trabajando con ellos, entonces ellos están incurriendo en un delito. ¿Ok? Que tengas un excelente día. ¿Cuál es mi, cómo se llama, mi ascendente? ¿Tu ascendente? Dame tu hora de nacimiento. 18 de 19 de 100. ¿Cómo estuvo? Es que a la hora 18 La hora 18 O sea, a las 18 horas más bien Las 18 horas son Las 6 de la tarde Entonces si tú naciste a las 6 de la tarde Y eres capricornio Tu ascendente es cáncer Que tengas un excelente día Igualmente, hasta luego Hasta luego, es momento de irnos con una Melodía y es que ahora Salomé, ¿qué nos vas a ofrecer el día de hoy Para quedarnos aquí a través de Amor 100.1? Pues tu primo hermano Miguel Ríos nos trae todo a pulmón Primo hermano, ¿por qué? ¿Por qué ríes? Yo soy Islas Bueno, parecido. Ah, está bueno Está bueno, si no es Chana, es Juana Y si no la hermana, pero quédese con nosotros Nos vamos a escuchar la música a través De Amor 100.1 y quédate conmigo a través Del Facebook, Feliz Las Mística Bueno, pues ya lo saben, si no es Chana, es Juana Y si no la hermana, ya, ya voy a cambiar Que dicen que me queda la cosita esta De en vivo, exactamente Frente a mis ojos, a ver Saja Dame chance, creo que tengo que Hacer esto, para que se vea mejor Ahí estoy acomodando Todo mi changarro Espero que ya quede mejor A ver así ¿Sí? Vamos a ver, es que sabes que Hay una cosa, que es una cosita De en vivo, que sale aquí Sí, Lala Pero sabes que creo Que lo que tenemos que hacer es levantar un poquito esto Ahí está A ver si así A ver si así ya Y bueno, vamos a ver Mientras tanto nos vamos con un hashtag muy divertido Hoy vamos a poner hashtag Me muero de risa cuando Hashtag me muero de risa cuando Y esas son las predicciones que vamos a tomar en cuenta Hoy tengo para ti una carta astral Ya puede ser normal, astral Puede ser de compatibilidad O puede ser kármica Para la persona que se lo gane Recuerda que es parte de los servicios Que tenemos en Fernanda Islas Boutique Y estos servicios también están disponibles A través de www.fernandaislas.com.mx Es nuestra boutique online O también si tú quieres Un trato directo o personalizado Comunícate con nosotros a través del WhatsApp 99 92 35 0177 Ahí Sahara es mi asistente personal En el WhatsApp Y recuerden que si quieren alguna consulta Alguna pregunta Le pueden decir a ella Oye, ¿sabes qué? Quiero una receta personalizada Y ella me pasa los datos Y yo le digo cuál es la receta personalizada Entonces Hashtag me muero de risa cuando Hashtag me muero de risa cuando No me lees Y fíjate que curioso Porque hoy te va a tocar 15 de diciembre del 72 15 de diciembre de 1972 Veo aquí marcado Que vas a estar preocupándote Por hacerle caso a personas Que ni siquiera son tan importantes en tu vida Y que de alguna u otra manera Están representando algo A nivel emocional Ten mucho cuidado Porque la congruencia en este momento Sería algo que debes de tratar De mantener a toda costilla Y es que se van a estar dando Algunas resoluciones importantes para ti En cuestiones de tipo personal Así que vale la pena Que lo hagas de esa manera Vámonos con más Del hashtag del día de hoy Hashtag me muero de risa Cuando Y se me muero de risa Cuando te confundes Y te ríes de ti misma A predicción general Sin filtro 12 de noviembre del 79 Pues sí ¿Ya qué más queda? Ni modo de que uno se haga el mismo Perfectamente sabe uno Cuando se confundió ¿No? Perfectamente bien Entonces Antes de que se rían los demás Pues me río yo La verdad es que Hashtag Pues me río de mí misma Ese sería un buen hashtag Sahara Vamos a ver Del 12 de noviembre del 79 Hay una situación económica Que te está agobiando Particularmente Porque sientes que no has podido salir De estas circunstancias Y sobre todo Porque ahora Estás encontrando Muchas más Muchos más topes En el camino Ahora sí que como dicen Tendrías que hacerlo De una manera diferente Para obtener un resultado diferente El equilibrio viene Principalmente Cuando pides ayuda A alguien Que tiene más conocimiento Que tú En este sentido Dice Me muero de risa Cuando No me toca mi predicción Ja 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 18 de enero del 92 En lo laboral Pues pienso cambiar de trabajo Ay Hoy amanecieron bien pesimistas ¿Eh? Uy Los pesimistas y unos cuates Hubiera sido nuestro hashtag Del día de hoy Vamos a ver En cuestiones de tipo laboral ¿Sabes qué? Por eso Por eso deberías de cambiarte de trabajo Porque resulta ser Que ahora todo lo estás viendo Con una nube medio gris Y es que Si hay algunos cambios energéticos Si hay una persona Que te está tirando mala onda Te está tirando Muy mala vibra Pero Es importante Es importante que veas Que lo que tú percibes En este momento Tiene más que ver Con lo que tú estás haciendo Que con lo que otros están haciendo Y esta mala vibra Principalmente Te la estás generando Y la estás atrayendo Por la manera como tú Estás interactuando Con relación a los demás Hashtag Me muero de risa Cuando todo me sale mal Una predicción Soy del 5 de enero Del 89 5 de enero De 1989 Las cosas que piensas Que en este momento Te están saliendo mal La verdad es que Están siendo Como un parteaguas Para que no hagas Ciertos cambios en tu vida Y para que Esos cambios Que pensaste realizar En algún momento Pues finalmente No se dieran Porque no era tampoco Lo más conveniente para ti Ahora sí que A veces Nos molestamos Porque algo nos sale mal Y después No vemos que nos salió mejor Gracias a eso Que nos salió mal Vamos a continuar Y dice Hashtag Me muero de risa Cuando Fer Lee mi comentario Cambia de plática Y luego se le pasa Gracias eh Yo también los quiero A ustedes Como me están tirando Flores El día de hoy Corazoncitos De estos que están apareciendo Y me gustas El día de hoy 11 de octubre del 97 En lo económico Y lo laboral Quiero saber Si se resolverá A mi favor La indemnización De mi accidente Vamos a ver Mira si yo fuera Vengativa Te diría otra cosa Pero que bueno Que no soy vengativa Ah no Pero soy un escorpión No No pero es cármico Mentir en las cartas Veo marcado Que si La indemnización Se va a resolver A tu favor Solamente Te van a pedir Que aportes Un poco más De pruebas De las que Normalmente Estás aportando Entonces Si habrá que Habrá que verlo Desde esa manera Se me muero de risa ¿Cuándo? Ajá ¿Y cuándo? Contesten la pregunta Si no No les voy a leer Hoy voy a hacer Lo que hace Nanín Como dice ella ¿Qué me importa? No puedo decir Todo eso ¿Verdad? No No yo creo que Me muero de risa ¿Cuándo? Bloqueo la cuenta Empresarial En los laborales 12 de julio Del 93 Bendiciones Yo me imagino Que tú te has De morir de risa Pero tú Jefe Bueno Ha de estar De un contento Sobre todo Si hoy Se tenían que hacer Pagos ¿Sabes cómo Se bloquea Una cuenta Empresarial Cuando estás Insiste Insiste Con la contraseña Y dices Cuando sale Un letrerito Que te dice Ha insistido Demasiadas veces Sí Después de tres veces Como el celular Sale Bye Por seguridad Queda bloqueada No Y es un Es una maravilla Ir al banco El lunes No Es una cosa Fantástica Así que te mando Un saludo 12 de julio Del 93 Porque te espera Una larga Una larga Y ardua Faena En los bancos Vamos a ver Cómo te va Bueno Después de todo El incidente Del bloqueo De la cuenta Veo aquí Marcado Que deberás De estar Muy cuidadoso Porque este día Te están avisando Que algunas cosas No están saliendo Del todo bien Pero que debes De hacerte Como que armarte De valor Y confianza Para que te des cuenta Que cada cosa Que está sucediendo Tiene un porqué Y un paraqué A lo mejor No debías de sacar Mucho dinero De la cuenta A ver Vamos a regresar Bueno Vamos a ir Con los horóscopos En este momento Ha llegado el momento De irnos directamente Con el primer bloque De horóscopos Iniciando por supuesto Con el signo De Aries Aries Estás llamando La atención Por una constante Necesidad Que impera en tu vida Pero cuida mucho Lo que ahora hagas La gente está muy pendiente De ti Y de los rumores Que están a la orden Del día Eso de andar De boca en boca Te gusta Pero no de la forma Como se está dando En este momento Sin embargo No podrás hacer mucho Para evitarlo Tauro Te estás acomodando En tu zona de confort De tal forma Que terminas Sin hacer grandes cambios Por lo que sientes Que hay mucha diferencia En tu vida Si continúas De ese modo No podrás ver Lo que te habías propuesto Como algo realizado Y después tendrías La tendencia A arrepentirte Por aquellas cosas Que dejaste de lado Cuida tu salud Y tu alimentación En esta temporada Porque vas a tener Consecuencias No muy gratas Géminis Hay mucho Por lo que tienes Que reclamar A quien está Estorbándote En el camino Y has decidido Poner acción En ello Cuentas con un impulso Extra que te brinda Este momento Y te lleva A tener más capacidad Para sacar ventaja De las oportunidades Que anteriormente Te fueron negadas Pero no por ello Has dejado de ver Claramente Tus objetivos Concretos Para seguir Cáncer Tienes un segundo Aire en tu corazón Por lo que vas a Darte oportunidades Claras Para avanzar En el contacto Con quien Hoy te mueve Las fibras internas Del sentimiento No hagas nada Que interfiera Directamente Con tus planes Financieros Pues este periodo Tiene por delante Algo que se vislumbra Muy claro Y muy exitoso Leo Andas muy antojadizo Lo que implica Una fuerte necesidad De cariño Y apapacho No dejes que lo que está Pasando en tu entorno Te saque de concentración Sobre todo Si tú así lo has querido Hay fuertes contradicciones Entre lo que haces Y lo que dice Una persona Que representa mucho Para ti Y te debate la duda Si se lo debes decir Abierta y directamente O solo te quedas al margen Sin hacer ningún comentario Virgo Tu autoestima está al alza Y eso te va a dar fuerza Y poder personal Para emprender lo que quieras Tomas distancia De quien en su momento Está intentando A toda costa Dejarte mal Con lo que previamente Se había comprometido Tu enojo Por su actitud Puede hacerte Perder los estribos Con facilidad Y eso es lo mejor Que puedes hacer En este tiempo Al igual que Dejar de lado Las cosas Hasta que se enfríen ¿Sabes qué? Sahara Primera vez Que decido pintarme Las uñas Y se Yo no Esto del esmalte No es lo mío Ya se me hizo pelotas Ya se me hizo bolas Por andar siguiendo Los consejos ahí De Sarita Que me regaló Un esmalte Creo que lo compró En un lugar De estos Chafa Chafanwer No Fer Pero ¿Por qué? Si tenemos el fantástico Catálogo de ilusión Que tiene una línea Propia de esmaltes De uñas Que aparte de que Tiene colores Súper de moda Tiene algo Para que no te pase También tiene También tiene Tiene esmaltes Ahí en el catálogo A ver Préstamelo Por supuesto Mira aquí está Préstame Y no solo eso Sino que también Tiene un esmalte Que es regenerador Tiene colágeno Vitamina E Y que eso pues Va a ayudar A que en caso De que ese esmalte De mala calidad Te dañe las uñas Bueno pues esto Te va a ayudar A que tus uñas Queden nuevamente bien Oye Están padrísimos Los colores Pues el único que no me pondría Sería el amarillo Bueno no Ese lo vamos a evitar Pero fíjate que no importa Aunque tú tengas Un solo esmalte Con estos Fabulosos Estos fabulosos Instrumentos Que también tiene ilusión Pues puedes hacer Un sinfín de Efectos Y también tiene Un esmalte Que es matificante Esto va a hacer Que tu uña Pues aunque esté Del mismo color Tenga ya unos efectos Muy discretos Oye pero Pero yo creo que Para esto se necesita Tener gracia Y hay que tener habilidad Para pintar las uñas O sea porque Hay gente que se le da Y hay gente que no ¿A poco tú crees Que yo podría Con estos pinceles? Ay por supuesto Fer Mira tenemos aquí Por ejemplo Ese instrumento Que está apareciendo Ahorita en la pantalla Que es especial Para hacer puntitos Ese No necesitas estar allá Luchando Y que el puntito Y que el puntito Te salga en forma De así como De gota De ramar Pero además Estoy viendo aquí Que ya existen Como unas pegatinas Que también te puedes poner O sea esto es así Como que Hágalo más fácil Así es Esto simple y sencillamente Te pones allá La calca Sobre el esmalte Un esmalte de base Y le pones arriba Un color Y va a parecer Que te fuiste Al salón de belleza A pasarte las horas Esperamos que te hagan el manito Sí porque mira Con mis uñas actuales No creo que parezca Que me fui a ningún lado Así que ya lo saben Ustedes también pueden volverse Una clienta experta Y ilusión Sahara Tú ya te inscribiste ¿Verdad? Así es por supuesto En cuál podemos La que nos queda más cerca Aquí es la de Paseo de Montejo Así es Aquí muy cerca En la calle 30 Por la calle 39 Pero también tenemos La de Plaza Fiesta Tenemos también Pues la del centro Que nos atienden Siempre muy bien allá Sí Y hay hasta en Chetumal En Chetumal En Campeche En Ticul En Valladolid Bueno son muchísimas Pero nosotros iremos A la que está aquí En Prolongación de Montejo Porque creo que necesito Quitarme esto A la brevedad Así es Y vaya vaya Que se requiere sanar el corazón Cómo le fue el fin de semana Seguramente estuvo muy movido todo Si tiene usted Un puchunguito O puchurrunguita Seguramente vio Que se están enfriando Las cosas a gran velocidad Es algo así como La era de hielo En el amor ¿Por qué? Pues porque Venus Ya inició su tránsito retrogrado Y eso nos lleva A todos A estar un poco más fríos Más temperamentales También más explosivos Y con lo que se va a unir En los próximos días Seguramente algunos signos También van a estar dando Más detalle de todo esto Energéticamente El amor está empezando A tener algunos altibajos Que representan Pues el decir las cosas De forma directa El ya no aguantarme Aquellas cosas que no me gustan E inclusive El reclamar Hasta lo que pasó Hace No sé Unos ocho meses Diez meses Cosa que para lo que Las mujeres somos expertas ¿Nunca te ha tocado Ver a una mujer Reclamándole a un hombre? Eso solo pasa En las películas Creo Es que el 25 de noviembre Del año 1987 A las 4 de la tarde Cuando estábamos En una reunión Con tus primos Tú dijiste esto Y el otro sí Con cara de ¿Qué? No, es impresionante La memoria que tenemos Las mujeres Sobre todo cuando Cuando queremos reclamar algo O no caballeros O no Cuando Sí, sí te consta ¿Te han reclamado Alguna vez algo Alex? Por eso te dije O sea el 25 de noviembre De 1987 Lo que hiciste ayer Ay Dios mío Sí, por eso no tienes micrófono Porque no debes decir Todos esos Improperios al aire Pero lo que sí Lo que sí Es que cuando Estas energías Están moviendo Entonces es cuando Más debemos de tener cuidado Y en esta ocasión Con menos retrogrado Yo le pido a todos Los caballeros Que tengan mucho cuidado Porque las energías Femeninas van a estar Mucho más aguerridas Y esto aplica Para el famoso meme Que sale por ahí En las redes sociales De la mujer Luchó De adelante Y que cría sola A sus hijos Seguramente vamos a ver Mucho de esto En el próximo día El 8 de marzo Ya Imagínate Un 8 de marzo Que muchas personas Lo ocupan Para felicitar a las mujeres Que yo no entiendo De qué les felicitan De qué nos felicitan El 8 de marzo Si es un día Que representa Un momento En el cual la mujer Ganó sus derechos No por ser mujer Sino porque Fueron unas aguerridas mujeres A reclamar sus derechos Y gracias a ellas Nosotros tenemos Hoy en día El poder de muchas cosas Pero Eso de que te feliciten Solamente porque fuiste mujer Pues como que no está padre ¿No? Entonces nada más Hay que recordarlo Pero regresando Al tema del amor Interada Y que en este momento Son casi el 90% De las mujeres ¿Cómo que encierran En una jaula? No seas misógino Te voy a mandar A Estados Unidos Alejandro Vamos a encerrarlo a él Vamos a encerrarlo a él Rodeado de puras mujeres Enojadas Te voy a encerrar Pero con 7 mujeres Enojadas Que les hayas hecho algo Vas a ver Cómo vas a quedar Entonces ¿Qué podemos hacer? Energéticamente Y entonces nos empiezan A bajar la calidad De nuestra transmisión Vamos a continuar Con más predicciones Recuerden que A pesar de todo El video se queda en vivo Directamente A través del Facebook A menos que esto Se corte completamente Y ya lo pueden checar después Dice Hashtag Me muero de risa Cuando todo me sale mal Capricornio del 10 de enero Del 88 Encontraré pronto trabajo Salud Bendiciones Bendiciones también para ti Veo aquí marcado Que las situaciones De tipo laboral Van a estar teniendo Una situación de tregua Para ti Hay un trabajo Pero quizás no sea El trabajo Para las opciones Para la expansión Pero su tránsito Retrógrado Da mayor énfasis Para fijarte en los detalles Y ajustarte en un presupuesto Que te ayuda a obtener Resultados concretos No te desanimes Porque hoy Tengas que hacer Algunos sacrificios Pues terminarás Viendo beneficios A mediano plazo Pon en la balanza Los pros y los contras Y de esa manera Sabrás que es lo mejor Escorpión Este momento Te brinda alzas y bajas Debido a la trayectoria Que Marte Por tu signo Pues está teniendo Más bien No por tu signo Sino por un signo De fuego Está teniendo Tu carácter Te ayuda en este momento Para terminar con los conflictos Que se están gestando En tu entorno familiar Experimentarás Tensiones corporales Que no te das La oportunidad de relajar Debido a que eres Tan estricto Tan rígido Y tan cuadrado En tu forma de ser Y tú eres en este momento Tu propia prioridad Lo cual no va a ser Muy grato Para quienes quieren Hacerte sentir culpable Y no Debes de estarles Prestando la atención De siempre Mira como les has Acostumbrado A que tú estés A su servicio Y que cuando no es así Bueno Te están tronando los dedos Y te están reclamando No pongas en ello Tu mejor esfuerzo Porque de todos modos Ni siquiera Te lo van a agradecer Y bueno Les tengo también Otra forma de irte A ver este fabuloso Concierto de OV7 Que será el próximo El próximo 16 de marzo Ya te había platicado Que la primera Es que vayas Y recargues En Movistar 150 pesos O que adquieras un plan Para poder tener Una línea Movistar Ahí te van a dar Dos boletos Pero además Si el plan que contrataste Es de 349 pesos o más Participas para poder Convivir con ellos Imagínate Sahara A ti Tú que eres En Movistar Vas a concursar Para que tú puedas estar En un meet and grill Con OV7 Lo cual te aporta Una experiencia única Sobre todo Cuando eres fan De este grupo Así que ya lo saben Para que busques Más detalles Puedes entrar en Pues pasión Que conecta Punto com Punto mx Diagonal promociones www.pasionqueconecta.com.mx Diagonal promociones Hola que tal Muy buenos días Te saluda Fernanda Islas Con quien tengo el gusto Con Acuario Hola Acuario ¿Desde dónde me llamas? De Juan Pablo Un saludo a la gente Que nos está escuchando En Juan Pablo Dime ¿En qué te puedo ayudar Esta mañana? Quisiera saber De la salud Tu fecha de nacimiento Por favor El 4 de febrero De 1976 4 de febrero 1976 No 66 66 Veo aquí marcado Que hay una serie De dolores En tu cuerpo Que no están bien Diagnosticados Se habla Probablemente De algún tipo De fibromialgia O en los casos Más extremos De algún tipo De preartitis Lo cual No está De todo Comprobado Y veo aquí Marcado Que también Deberías De hacerte Un chequeo hormonal Porque puede ser Que la baja De algunas hormonas Te esté causando Malestares físicos Muy intensos También me marca En las cuales Te puedes sentir Muy bien Porque es un tiempo Fabuloso Para hacer planes Y proyectos Entonces Lo primero Que te voy a pedir Es que Vamos a dar Una receta Para liberarte De deudas Económicas Y bueno Si a ti te deben Lo que necesitas hacer Es tener una vela De paga paga Y en esa vela De paga paga Vas a escribir El nombre De todas las personas Que te deben No importa La cantidad Que sea Puede ser Desde 50 pesos Hasta 3 millones No importa Te deben dinero Y eso es lo que Eso es lo más importante Entonces Ya una vez que tienes Anotado el nombre De la persona Sobre la vela La puedes escribir Con una aguja O un alfiler Entonces bueno Pues ahí ya podrás Colocar una esencia De desobstrucción La esencia de desobstrucción Siempre nos va a ser Muy benéfica Para todo lo que implica Abrir los caminos La vas a encender Sobre un plato Pon la vela sobre un plato Para que no se escurra La esencia La vas a encender Al menos 2 horas diario Esto es para las personas Que les deben dinero Ahora si tú eres El que debe dinero Lo que necesitamos hacer En este caso Es poner una vela de vainilla Y con esta vela de vainilla Vamos a abrir los caminos Esta vela ya no necesita Una esencia Porque ya trae incluida La cantidad necesaria De esencia Para que funcione Entonces vas a escribir Tu nombre En la parte superior Y vas a escribir La cantidad Que en total debes No importa Yo me divierto muchísimo Fer En el Facebook Wow ¿Quién no? Bueno Hay también Quien se deprime Es que ves cada cosa Hay unas cosas muy interesantes Sigo muchas páginas interesantes Pero también de repente Me ha tocado De gente muy cercana Mirar fotografías Que yo digo Oye mamita Tápate más ¿Qué van a decir de ti? ¿No? Bueno Es que hay que Anotarse el punto Y saber diferenciar Entre lo que es sexy Y lo que simplemente Es sexual La gente sexy Yo tengo la teoría De que es parte De su personalidad Son sexys Porque así vienen Como de fábrica ¿No? Personas que no tienen Que hacer nada Para que las voltees a ver Y digas Pues como que tiene Un no sé qué Que qué sé yo ¿Qué sabe nadie Que no sé yo? Pues puede ser Que no sepa nada Pero lo único que sí sé Es que es muy atractivo Es muy sexy En cómo se viste En cómo camina En cómo se para Tengo estilo Sí Pero por el contrario Hay personas Que están muy lejos De ser sexys Bueno Es que permíteme Darte la definición De cada una Para ver si estamos En la misma sintonía A ver échatelas Sexy es una persona Que posee un atractivo físico Y actitudes eróticas De forma natural Y que no tiene que estar Descubriéndose la piel Para que éstas se proyecten Es como que trae Un alto nivel de feromonas Y lo transmite De forma tan simple Y tan sencilla Que es un lenguaje corporal Que no es verbal Y que llega directo Al objetivo En cambio La persona sexual Es aquella persona Que busca llamar la atención A través de las actitudes sexuales Forzadas Y de enfoque Esto quiere decir Que de repente Te encuentras a la chica Que está en una pose sexy Frente al espejo Con el teléfono Tomándose aquella foto Donde se ve el escotazo Se toman la foto De tal posición Que se dejan ver Los atributos del busto La cintura Bueno No dejas nada Pero nada A la imaginación Eso sí Detrás En el espejo Se ve una cama Desarreglada El cuarto Echó un desastre Y no se ve Que la persona Sea muy pulcra Y muy ordenada Creo que ahí Podríamos establecer Una enorme diferencia Entre una actitud sexy Y una actitud sexual Mira Judiel Te lo voy a poner Así de simple Tú sabes cuánto trabajo Hay en un momento En el que se está tomando Una fotografía Para promocionar Cierto producto Y hay chicas Que simple y sencillamente Con la mirada Pueden cautivarte En cambio Hay mujeres Que le ponen Tanto esfuerzo Y ponen la boca Paran la trompa La pose Y se ve todo tan falso Que termina siendo Grotesco También le pasa a los hombres No solamente a las mujeres Pero aquella persona sexy Está sacando De dentro de sí mismo Sus mejores virtudes Sus mejores cualidades Y te atrae Como un magneto Es una fuerza Simple y sencillamente Irresistible Te ha pasado ¿No? Me ha pasado muchas veces Y me pone ¿Sabes qué? Muy nervioso La historia de la gente Que llega No lo sé Diciendo Judiel Es que no me toman en serio Es que en el amor Parece que Simplemente me utilizan Y en el momento A lo mejor no conoces A la cliente O a la paciente Y tú empiezas a indagar más Y te das cuenta De que entonces Tiene un afán Por estarse tomando selfies Mostrando lo que A lo mejor no debería Demostrar Y claro Yo creo que Cada quien es libre De hacer lo que quiera Pero entonces Hay que tomar esto Muy en cuenta Cuando pienses La próxima vez Es que nada más Me quieren para Acostarse O para un día Entonces ¿Qué es lo que nosotros Estamos enviando Como mensaje corporal En un lenguaje no verbal Es muy importante Que nos demos cuenta de eso Te voy a poner un ejemplo Judiel Un David Garrett Que en lo particular Se me hace un hombre Tan sexy Pero al mismo tiempo Tiene una fuerza Y una personalidad Que Pero al mismo tiempo Tiene una fuerza Y una personalidad Arrolladora En cambio Tal vez podríamos encontrar En un contraste Una persona No sé Cualquiera de estos Que sale en la serie De Acapulco Short Exacto Ahora me entiendes La diferencia Si por supuesto O sea El sexy No tiene que enseñar Nada Al contrario El chiste Está en descubrir Que hay detrás De la ropa Es lo que te incita Claro Por el contrario La persona sexual No tiene más que enseñar Pues simplemente Si no enseña No vende Y a propósito Hablando del zodíaco Y de la gente sexy Y la gente sexual Déjame decirte Que dentro de los signos Más sexys Se encuentran Leo Que es Wow Enigmático Un Leo Te puede atrapar Simple y sencillamente Con la mirada Libra Dios mío Toda esa majestuosidad Todo ese glamour Y después está Aries Con toda esa preponderancia Y esa energía Tan frenética Y sabes que También los escorpiones Son sexys Te jactas mucho De decirlo Pero es que es cierto Conozco mucha gente Que es escorpión Y que lo trae En la sangre Y en el cuerpo También Pero ¿Cuál es el riesgo Por ejemplo De ser una persona sexual? Ojo porque El sexy Pues a veces Ni siquiera Lo va a poder ocultar Pero ser una persona sexual Y andar mostrando Todo el tiempo De más Como no sé Si sea para llamar La atención O simplemente Para relucir En público O qué sé yo Puede llegar a tener Serias consecuencias Claro Por supuesto Es como si te pusieras Una etiqueta Que diga Me siento abandonado Y necesito mucha atención Y cualquier persona Que sea un poco aprovechado Podría sacarte del paso Así que la próxima vez Que te tomes una foto Y la quieras subir A tu página de Facebook Piensa muy bien ¿Crees que te ves sexy? O probablemente Te estás viendo sexual ¿Crees que te ves? Gracias por ver el video.